¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén de lo mejor. En este momento vamos a ver cómo instalar una versión beta de diferentes dispositivos. En este caso ya tenemos el de WatchOS 7, la versión 7 de OS o de sistema operativo de Apple Watch. En este caso lo vamos a instalar con una versión beta, con un perfil beta. Esto lo vamos a hacer entrando a la página que les dejaré abajo, que se llama Beta Profiles. Desde ahí podremos instalar para el iPhone, para el iPad, para la Mac y también obviamente para nuestro Watch. Por ende vamos a proceder a instalarlo. Le ponemos instalar con los pasos que ya vimos. Es ir a la página, seleccionarlo, darle a instalar, ponerle el código de nuestro iPhone. Y después de eso probablemente nos mande algún tipo de error si es que está saturado el sistema. Si no, vamos a poder continuar correctamente. Nos dice que reiniciemos nuestro iPhone. En este caso vemos regresando a la página de Beta Profiles y no hay ningún tipo de inconveniente para poder continuar. Ahí nos dice que si tenemos algún tipo de ad blocker lo deshabilitemos. En este caso simplemente vamos a proceder a irnos a nuestro reloj, el cual se va a estar reiniciando. Como lo vemos en este momento. Vemos la manzanita porque nuestro dispositivo se está reiniciando para poder tener todas las opciones de actualización del sistema operativo WatchOS 7. Finalmente vemos que la Beta ya está instalándose. Pero en algunas ocasiones nos va a aparecer este error y por eso es que lo puse porque nos dice imposible buscar actualización. Esto se debe a una simple cuestión de errores en el servidor por tantas personas que están tratando de descargar el sistema operativo. Si nosotros le ponemos reintentar en cualquier otro momento nos va a encontrar la versión de software o en su defecto ponerle reintentar, reintentar, reintentar hasta que nos deje. Que es lo que hice en este caso. Hasta que después de un largo rato de estarle poniendo reintentar, 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 tarda en buscar la actualización. Sin embargo podemos observar que no las va a encontrar y después de eso vamos a proceder a instalar de manera correcta. Les repito esto puede tardar mucho debido a que las solicitudes que se le están haciendo al servidor pues son bastantes. En este caso podemos ver que ya tardó algo y eso que tengo una conexión bastante buena, bastante estable. Sin embargo puede tardar mucho dependiendo de tu internet y de las solicitudes que se le hayan hecho al servidor. En este caso vemos que ya está WatchOS 7. Nos dice que tenemos que poner un código en el iPhone y en el Apple Watch. En este caso nos vamos a ir a nuestro Apple Watch. Vamos a poner el código. Después de esto nos va a dar la opción de estar descargando el sistema operativo. Mientras se descarga podemos seguir utilizando el iPhone y el Watch sin ningún inconveniente. Recuerden que al menos del serie 3 para abajo yo tengo un Apple Watch serie 3. Nos dice que tenemos que tener carga del 50% y ponerlo en el pad de carga para poder realizar la actualización. En este caso nos dice calculando el tiempo restante. Recuerden que todo depende del servidor y de la velocidad de internet que tengamos nosotros. Algunas ocasiones marca 7, 10 horas. Puede marcar muchísimas horas y en algunos minutos. Sin embargo el proceso de actualización las recuerdo es bastante tardado.